Bueno, efectivamente, una vez que llegaron a alguna de nuestras unidades médicas y que se les tomó la prueba rápida, este que salió positivo y posteriormente se tomó la prueba serológica, se envió al INDRE, a la Ciudad de México, y no lo regresan positivo. Afortunadamente, están ya en convalescencia, están en condiciones ya de salud, pues prácticamente normal. Entonces, se realizaron las acciones correspondientes, como fue la búsqueda de más casos, lo que nosotros llamamos cerco epidemiológico, y no se han encontrado más casos alrededor. Seguimos atentos. La petición es, bueno, seguir con cada una de las instrucciones que nos han venido dando, de las indicaciones de aseo de manos, de que si estornudamos, lo hagamos con el ángulo interior de nuestro antebrazo, que procuremos no llegar a lugares concurridos, y que, bueno, de alguna manera, ante cualquier sintomatología, acudan a los centros de salud, a nuestro puesto que está de caravanas, pero que pronto ya se irá a las comunidades, que es donde es su ascripción normal, y que se acerquen, pues, a los servicios de salud para hacer un estudio más intenso, y que de esa manera, si tenemos por aquí en la región algunos casos, bueno, pues los podamos detectar a tiempo.